Existe mayor acercamiento de la población trans para conocer el trabajo en torno al ex proyecto Edisa que funciona en Policlínica de Plaza Fabini. Al respecto, explicó Giselle Martínez. El trabajo se está llevando a cabo, digo, estamos teniendo acercamiento de la población, pero está muy bueno está. ¿Están contando con todo lo que en su momento se había propuesto por parte de las autoridades para cumplir toda esta tarea que se han trazado? Sí, sí, sí. Tenemos un médico que está siempre de guardia, digamos, a nuestra disposición por cualquier inconveniente que tengamos. Digo, está un médico, están los odontólogos, hay psicólogas. Digo, todo lo que se propuso se está cumpliendo, sí. ¿Hay proyectos por este año? No, digo, supuestamente lo que sí habían planteado era de nosotros tener un espacio físico. Digo, pero todavía no sé en qué está eso. Lo principal es seguir atendiendo a la población y hacer el seguimiento del trabajo que estamos haciendo. Digo, el espacio físico ahora, digo, es importante para nosotras, pero vamos a ver si lo logramos después, más adelante. ¿Ya se han reunido con la señora intendente actual para conocerla y hacerle conocer el proyecto de ustedes? Sí, nosotras estuvimos con ella el día de la inauguración de la policlínica de la Fabini. Estuvimos hablando con Ana Hirriera, que la otra intendenta, Patricia, nos pidió que nosotros, yo y mi compañero, cortáramos el lazo de la policlínica. Y ahí estuvimos conversando con Ana Hirriera y nos estuvo comentando del trabajo que estábamos haciendo, que es algo importante, que está siendo muy bueno el trabajo. Digo, está siendo muy bien visto por varias gentes, digo. Carnaval se hizo un trabajo especial en cuanto a prevención desde la Dirección Departamental de Salud y otras instituciones. ¿Se les dio participación a ustedes? ¿Fue cómo se hizo? Sí, nosotros tuvimos participación, pero digo, ¿para qué tanta gente que no es necesario? Entonces nosotros no fuimos. La Departamental de Salud, en conjunto con los estudiantes de enfermería, nos invitaron y todo, pero era mucha gente, entonces optamos por no ir.